El mundo ya no está como antes. Ahora está contaminado, destruido y destrozado. Pero vamos a volver atrás, un par de años antes de todos esos problemas. 1970. Aquí aún no había problemas, así que pasamos a... 1980. Se comenzó a abrirse la capa del fuego. 2020. Por tanto sufrimos las consecuencias. Una de las principales, la gran soledad de temperaturas. Pero aún estamos a tiempo de meternos su error. Y ahora te toca a ti, sube filas.